bueno ya estamos con la siguiente parte del vídeo por acá tenemos a la ya sí que anda barriendo ahí sacando algunas cositas que faltaban ya ahorita van a comenzar hoy si van a comenzar a clavar porque tienen ahí la primera lámina por allá tienen la otra y por acá la otra vamos a ir a ver por acá y aquí va a quedar con puta salida para afuera y si mejor que quede más allá ajá ajá un poco metido porque por los patos hitos le cayó bastante basura si le cayó basura del que sacaron de arriba si no se pueden ir a golpear o se pueden cortar ahí guicho tenía uno dos trajeron pues encontraron el otro vamos a caminar aquí van a clavar el otro no queda muy salido ahí wey que hay como para clavar ahí está bien mira wey ¿por qué? vamos a ir a enfocar por allá bueno hoy en esta serie de vídeos me tocó que grabar a mí casi todos los vídeos solo en el primero fue que salí ay mi caite lo dejé allá se me quedó acá y no la puedo jalar ahí está vamos a caminar para allá miren nos voy a enfocar un poco por allá también al parecer creo que no tienen pila porque solo en un lavadero es donde lavan por allá se puede observar ahí está ve ahí es donde ella lava no tienen pila entonces para casi no lo dejan muy cerca ahí está ahí está ahí aquí los tiene ahorita están poniendo las primeras láminas que van aquí a los lados ahí está bien mira weyla ahí lo vamos a tirar ahí está clavando bucho bueno pues allá sí pues allá anda ayudando porque ya que hay bastantes manos por acá ayudando allá sí mira ven la muchacha solo está viendo allá porque está cuidando a sus niños ahí tenemos a Mario que también ya comenzó a clavar creo que es la tercera lámina ahí está mira weyla quedó ahí quedó yo cuantos clavos me diste un montón ah sí ahí te lo dejo acá weyla tres va no yo no porque para los encima ahí está clavando solo uno a la mitad así como que estoy atorteando por allá andame ya ahí está cojita ahí digo yo ahí mismo va aquí hay no te lo sabe ay 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 toqué mucho iba a ser demasiado oye no tocó nada porque si no me van a regañar yo aquí ayudaba a curro ahí ah por esta parte ya clavaron y ahorita están pues están clavando por acá los los muchachos que es el Marcos y Maynor chom ahí están como a las doce las doce y si no llevo tiempo aquí haciendo esto vamos bueno aquí lo tengo acá si no tengo mucho que decir porque todos están allá pues clavando y no nos podríamos sacar y hablarles porque están así como cansados y entonces cuando uno está cansado como que no como que no es bueno así hablarles porque están trabajando solo los puedo enfocar nada más y aquí los pueden ver como va quedando más que todo cómo estaba cuando vine ahí pudieron ver cómo quedó y pues ahorita van a ver cómo va a quedar al final cuando terminemos cuando terminen los patojos ahí de circular todo y también la cocina como ya la pudieron ver también la cocina que está por allá también ahí les entra bastante el agua y bueno dice que por aquí el río también se sale ya que lo pueden ver por allá que está bien cerquita cuando empiece a llover fuerte pues dice ya que se sale pues así le han dicho a ella pero como llevan como dos meses de estar viviendo por acá entonces todavía no no se ha salido el río en estos dos meses que han estado aquí entonces yo le pregunté y me dijo que no me podría decir pero sí me imagino que sí ese río llega hasta por acá porque es bien grande también vaya si esas son de 8 son las más pequeñitas son las que estuvimos sacando no entonces es la que dijeron que iba a ser para la puerta esas son más grandes Marco esas son de 10 parece ajá yo me imagino que son las de 10 ah o sí ya sí porque no hay de 8 no hay está más se mira más nuevita vamos a ir a la vuelta por allá no aquí ya pusieron las primeras 2 ¿de terminas ellas? porque ya no se puede bajar porque pesan mucho más ah si esas reglas son bien pesadas ahí me salieron unas ¿cómo se llama? como me está picando como que si fueran salpullidos por mucho calor cuando comience a clavar pues entonces voy a pausar un poco porque si no van a escuchar mucho ruido ahí que van a estar clavando entonces es de 9 o de 10 vamos a ver 3 están clavando también ahí quedó a ver cómo queda ahí quedó ah le van a dar vuelta poquito queda nada más mira mira cómo queda aquí no ya lo jalaste bastante sí porque esa está muy pequeña no queda bien ahí y no nos va a quedar abajo porque está más así o sea mira el que abajo va aquí así mira en cambio ya aquí viene aquí así ajá y cuando lo jala Maynor se queda un pedacito allá en el aire entonces no queda bien creo que quiere una más grandecita ay me vine a la luz ok 2.99 ahora vamos a ir a cortar la primera lámina pues porque esta sí ah sí no nosotros no trajimos nada yo no traje nada porque pero yo no venía como witch un pedazo de alambre con machete wey alambre de amarro donde van a cortar no está muy chiquito para arriba se está abriendo más sí porque el palo está algo así por un ladito vamos a ver así la van a montar ¿hacia arriba? ya no sí igual 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 que pero esa sí quedó bien en cambio la de ocho ajá el palo el palo va curvo más curvo yo pensé que le iba a decir más witch y aquí ¿cuál fue la palabra que dijo aquella vez witch que se comenzaron a reír que no lo dijo no era eso ¿cuándo lo dijo? no tranquilo batío no me digas chiquita ¿y no dijiste que no le dijeras mi amor sino chiquita ni mi amor ni nada ajá no me digas mi amor ahorita mejor decime batío no me gusta que me estés diciendo así mira dale pui dale yo te tiro ese trozo dale ya te tiro ese trozo te digo ay no bueno vamos a dejar este video por acá creo que vamos a comenzar con el otro nos vemos hasta la próxima adiós adiós